¡GON ZOMBI APOCALYPSE! ¡Muy buenas! ¿Qué hay, VIVOL? Estamos acá en Las Deonar y les he hecho el servicio que debo tener una voz de dormido asquerosa, seguramente. Ustedes saben que los días de actualización, bueno, estamos un día post la actualización, los días rondantes a la actualización pues no suelo dormir, ¿no? Siempre hay algo para hacer luego de las actualizaciones. A ver, me han preguntado y me han dicho si podía hacer una especie de tutorial de cómo es que consigo yo tantos recursos específicos, en este caso me preguntaron de la cinta, pero aplica para cualquier recurso que ustedes estén buscando. Ahora, la cuestión es, hay dos tipos de formas de farmear, ¿no? O sea, ustedes pueden farmear de forma específica que es lo que vamos a hacer ahora. En este caso vamos a venir a buscar cinta o pueden hacerlo de forma... no sé cómo decirlo, la verdad, pero de forma no específica, ¿no? Hay cosas en el juego que claramente son más difíciles de conseguir que otras, entonces la idea sería, si estamos aquí farmeando de lo más normal, llevarnos esas cosas, ¿no? como también aplicada a la cinta. Entonces, vamos a venir aquí a la zona verde, estoy en la zona verde, y lo primero que vamos a hacer es craftearnos una... de estas porquerías, una... la vieja y confiable. Y vamos a empezar a abrir cajas, ¿no? Lo que vamos a hacer es abrir cajas. No vamos a... solamente vamos a matar a los zombies que estén dentro de... del rango de la caja, ¿no? Y como ven aquí ya vamos a empezar a juntar nuestras primeras cintas. Decirles que este vídeo ya lo voy a grabar. Esta es la segunda vez que lo grabo. ¿Por qué? Porque el vídeo anterior... estaba farmeando cintas, me llevé unas 30... Joder, me pegó un susto... ¡Pegó un susto bárbaro! Me llevé unas 30 cintas, la verdad, y cuando fui a grabarlo usando este mismo método, no me llevé ni 10... Ah, no, me llevé 10, 11. 11 cintas. Entonces, claro, 11 cintas son muchas, créanme que son muchas porque no... es muy difícil conseguir cintas. Pero, a razón de que yo venía de llevarme 32 cintas, creo, me pareció poco. Y la verdad que quería hacer por ahí un vídeo en el que saqué un poco más y ustedes vean que se puede sacar un poco más. Porque luego resulta que no me creen, ¿no? Cuando yo les... Como si les fuese a traer información falsa, ¿no? O sea, yo les traigo este método es porque este método ocupo yo y si a mí me sirve, a ustedes les debería de servir. Otra cosa que nos vamos a llevar sí o sí de aquí son las vallas. Las vallas nos las vamos a llevar sí o sí. Y las semillas. Las semillas ustedes saben que siempre se tienen que llevar. Sin importar a la zona que vayan, tienen que llevarse las semillas. Supongamos que de paso quieren subir de nivel, pues dedíquense a matar a los zombies. Ya saben que pueden matarlos acá con la piedra, ¿no? O con un árbol, o con un cofre. de este modo para no recibir nada de daño. A ver. Que no están por aquí. Otra cinta. Perfecto. También sepan que hay una forma de maxificar, por así decirlo, lo que vendría a ser esta forma de farmear. Aquí tenemos otro lobito. Obviamente los lobos y los venados. Sí, nos vamos a llevar todo también. Aquí, vamos a ver. Llevamos acá a este muchacho. Y ya creo que no hay más. Entonces, una cosa muy importante que vamos a hacer, que es lo primero, si es que tenemos la moto, es asegurar la cinta, ¿no? O sea, vamos a asegurar la cinta porque ya me ha pasado de que me matan, ¿no? Me mató un gordito con un vinotez o vintores, o no como me llamaba. Entonces, la vamos a poner ahí y vamos a ir guardando la cinta, En todo momento, cada vez que nos vayamos de una partida o entremos en una partida, nos vamos a guardar la cinta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es correr hasta la siguiente zona. Como les digo, esto se puede maxificar si ustedes incluyen también la zona roja. Yo no lo voy a hacer, la verdad, porque me parece que este tutorial en realidad sería como para jugadores más, perdón, menos experimentados, ¿no? Entonces, de pronto, un jugador menos experimentado no tendría mucho que hacer en la zona roja. Y de paso, dígase que también necesitarían traer armaduras, traer una pala, ¿no? Como que traer un poquito más de equipamiento y no van a tener la posibilidad de venir desnudos a menos que sean los putos amos, ¿no? Ya si son los putos amos, no sé por qué están viendo este tutorial. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro primer escupidor que viene a darnos la bienvenida. Hace un poco tedioso matarlo con la lanza, pero bueno, no con tal de no gastar, pues, vamos a tratar siempre de que nos pegue lo menos posible y de que no nos escupa. Tenemos un cofrecito, primer cofrecito. no vamos a llegar, así que vamos a optar por, hoy casi que le errore ahí, por matarlo, vamos a abrir y mientras abrimos nos vamos a cubrir unas vallas. Como ven, este método te pudre en vallas, o sea, la verdad que está genial. Aquí tenemos más cintas, yo creo que vamos bien ya con la cinta, ¿no? Este va a ser un buen tutorial en el que sí vamos a sacar. La idea es llevarnos unas 20 o 30 cintas como para mostrarles el tiempo que se invierte y si tienen un poquito de suerte, la cantidad de cinta que pueden conseguir. Dígase de paso, ¿no? Que como pudieron ver en la intro, yo no sé si eso será un bug o qué, vamos a hablar un poquito de eso. El tema de que el cadáver ahora nos dé dos equipos tácticos me pareció como una pasada, porque vamos, yo me los creo a los equipos tácticos, la verdad, tengo un montonazo, porque aparte en el búnker siempre me sobran, pero para jugadores nuevos me parece la verdad que si es intencional me parece que está muy bueno, ¿no? Que Fir se la montó muy bien, en el sentido de que al fin se nota que está pensando en los jugadores nuevos que no pueden craftear ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes saben que para conseguir equipos tácticos yo lo que recomendaba era que vayan al búnker Bravo, hay un vídeo por ahí dando vuelta de cómo pasarlo súper fácil, y ahí conseguiríamos nuestro primer equipo táctico que nos serviría para ir a nuestra primera llena al búnker, ¿no? Aquí tenemos otro escupidor, pero ahora con este temita cualquiera podría conseguirse un equipo táctico, decirles también que no siempre salen, eso sí, no siempre salen, me han salido solamente dos veces, en esas dos veces obviamente me llevé cuatro equipos tácticos, así que no me puedo quejar, ¿no? No sé, vamos a poder agarrar esta valla, siempre estén atentos, ahí, siempre estén atentos al radar, es muy importante que no, ah, bueno, eso es un lobo, si es un lobo, si lo alertamos, lo traemos aquí, y lo, y le damos ahí, en automático, y nos curamos, los lobos, si hay que matarlos todos, porque ya saben, la carne, es importante, me exaspera no encontrar los otros cofres, no sé dónde estarán, la verdad, no sé si ir, joder, un lobo rabioso, de los que tienen 20 puntos, más de vida, y son más feos, yo tengo una suerte con los lobillos, es una cosa que, ya nos estamos moviendo, a ver, vamos a ver, qué es lo que ocurre, por aquí, que no están los cofres, aquí ya tenemos uno en el medio, ¿no? claramente, vamos a ver si podemos abrirlo, ahí tenemos el otro, ahí está, perfecto, pues no, nada de cinta, y a ver este de aquí, nada de cinta, tampoco aparece el cadáver, está medio pobre esto, aquí tenemos un poquito más de cinta, nos llevamos el agua también, no joder eso, y este es el cofre que abrí primero, ya no hay más cofres, creo yo, aquí pueden salir entre tres o cuatro, me voy a llevar esto, y voy a tratar de llevarme ese ciervo, ahí está, lo agarramos, alertamos al rondo, no importa, porque en total ya nos vamos, y salimos escapando de la zona, ¿no? siempre traten de evitar los enfrentamientos, ¿no? porque recuerden que no tenemos armadura, no tenemos nada, entonces por ahí esto va a ser más un farming estilo ninja, ¿no? así, ahora como les digo, pueden ir a la zona roja, si es que encomiencen, si encontraron el cadáver, y les dio dos trajes tácticos, y no tienen pensado ninguna utilidad, pónganse uno, y vayan a la zona roja, si es que encontraron un arma cuerpo a cuerpo, por los cofres, póngansela y vayan a la zona roja, ahí van a conseguir obviamente el doble de cinta, ¿no? hay más cofres, cuando te salen cintas, te salen de a cinco, entonces le di a caminar, porque soy todo un subnormal, se los iba a tener ahí trece minutos esperando, entonces, si me llega a salir a mí ahora el cadáver, con los respectivos trajes, o un arma, podría ir a la zona roja para mostrarles, ¿no? pero si no, no, porque si no es un suicidio, es un suicidio para mí, que soy un jugador medianamente habilidoso, es un suicidio para un jugador novato, y así nos corremos el riesgo de perder la cinta, ¿no? y es, es algo que no podemos permitirnos, no podemos perder la cinta, vamos a seguir contando, vaya, bueno, todo esto en realidad es, más de lo mismo, ¿no? o sea, la idea básica sería esa, ¿no? vamos a ir de zona en zona, y vamos a tratar de recolectar todos los cofres, las semillas, las vallas, y creo que nada más, a menos de que obviamente, de que estén buscando algo, yo por ejemplo, estoy buscando llavecitas, que me faltan tres, nada más, para poder ir a la zona nueva, entonces claramente, si me llega a salir una llavecita, me la voy a llevar, ¿no? obviamente, ahí eso ya va a ir, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan, ¿qué tenemos por aquí? comida, vale destacar también, que si ustedes quieren llevarse los cables, y ese tipo de cosas, pueden ir llevándoselos, los van guardando ahí en el inventario, ¿no? para tratar de formar un pack de 20, y si luego no tienen espacio, pues los van descartando, yo la verdad que, no me los estoy llevando, porque tengo un montonazo, y no veo que me sea útil, la verdad, llevármelo ahora, y aquí, tenemos un diremilla, porque, no lo voy a pegar, la verdad, como les digo, vamos a tratar de pasar, de los enfrentamientos, lo más posible, y falta una caja aquí, ¿no? bueno, vamos, aquí puede salir de una a tres cajas, y parece que esta es, la ocasión en la que nos sale una, no he visto otra, la verdad, bueno, ya nos está siguiendo, un amiguillo, no, pues no, entonces vamos a tratar de, uy, un lobito, de agarrar esto, nos traemos al lobo aquí, a los páramos vacíos, y le damos por su madre, bueno, voy a ir una vez más, a la zona amarilla, y luego, cortaré el vídeo ahí, y seguiré yo, el lo mío, ¿no? porque como les digo, en realidad el método es súper repetitivo, entonces, ustedes bien pueden, ¿no? que es lo que hago yo, yo hago este método bastante, bastante veces al día, o sea, casi siempre, es darle directamente a caminar, si es que están viendo una serie, si es que están ordenando la casa, quién ordena la casa, no sé, quién ordena el cuarto, eso no sé, eso está mal, si están jugando otros juegos, le dan a caminar, y cada 12 o 13 minutos, entran, hacen los cofres, y se vuelven a ir, y le dan a caminar, no tiene mucha más ciencia que eso, entonces, vamos a ver si tenemos un poquito de, que he trabado ahí, si tenemos un poquito de suerte, y nos sale el puto cadáver, de una buena vez, porque está como, como difícil, ¿no? tal vez si todo sale una vez por día, o algo por el estilo, ¿no? como ahora da algo, tal vez no sale infinitamente, como antes, vaya a saber Dios, y nos vamos a llevar toda esta, toda esta fibra vegetal, en realidad la semillita, ¿no? vamos a llevar toda la semillita, toco chica en la zona, ¿eh? si, ya la otra punta es súper rápido, bastante semilla, bastante semilla, nunca está de más la semilla, y aquí tenemos el primer escupidor, que nos viene a saludar, hacer la típica, ¿no? y empáquete, empáquete, uy, me la dio, me la dio igual, me la va a dar otra vez, y soy el puto abo, es importante también, que se vaya llevando las telas, por si, no, no, no les va a hacer falta, la verdad, pero, por las dudas, por si tienen que craftearse un botiquín, ahí está, nos curamos, de todas formas, pueden ir crafteando, perdón, un botiquín, no una venda, pueden ir crafteándose vendas, y las van, dejando en el baúl, ¿no? en su casa, claramente buena moto, yo la verdad que, me las estaba llevando a casa, ya llené todo un baúl, entonces, como que ya no, estoy pasando un poco de ellas, porque, ya no hayo en qué usarlas, ¿no? se las doy a Tom, ay, disculpen el bostezo, ya parece, tengo unos sueños, que los, eh, no está, vamos a agarrar ese último cofre, y, como les digo, los vamos a ir dejando aquí, yo creo que, aquí, claramente, me gustaría matarlo, me gustaría matarlo, pero está medio complicado, me gustaría matarlo por la ropa que tiene, esa es la ropa que se puede mejorar, pero como ven, me pega de a 30, entonces voy a optar por, por irme, por irme, a lo cobarde, esa es la ropa que tiene, es la que se puede mejorar, y la verdad, se vuelve muy buena, ¿no? con muchísima durabilidad, entonces, pero bueno, una pena, la verdad, una pena, porque aparece ni un cartel, el cartel ese es muy útil en el búnker, así que, pero bueno, no importa, vamos a tratar de que esto no supere los 20 minutos, ¿no? porque ya se vuelve odioso, ver 20 minutos es lo mismo, yo lo sé, acá nos quedaba este muchachito, vamos a terminar de, de matarlo, nos comemos esas vallas, nos equipamos ahí, perfecto, y vamos a ver si tenemos aquí, el último cofre, y está custodiado por un obrón, dos, o sea que estamos, complicados, la verdad, se trata de matar a este, y matar a este, y la verdad que está muy, me la veo bastante difícil, abrir este cofre, la verdad, no creo que puede abrirlo, bueno, aquí tenemos otro, voy a abrir este, y así me quedo conforme con este, yo creo que, a ver, no hace falta matar a ese, la verdad, porque, joder, hacer uno rápido, ya la cagamos, la cagamos, nos vamos a ir, saliremos a volver a entrar, para que se reinicie en la ubicación, ¿no? y nos planteamos otra estrategia, porque claramente eso no funcionó, fue una mala idea, ese cofre está rodeado de dos zombies rápidos, y uno lento, y está complicadillo, como les digo, como les digo, no tengan miedo a salir y entrar todas las veces que sean necesarias, ¿no? o sea, este juego no va de héroes, sino va de gente que piensa, entonces, traten de ser, pensantes a la hora de tomar decisiones, no sobre cómo van a afrontar el farming aquí, mientras mejor lo afronten, mientras mejor puedan ahorrar, mientras mejor se desempeñen, más cosas van a poder conseguir, y menos recursos van a gastar, entonces vamos a venir, aquí, vamos a tratar de entrar, por este costado, creo que era por aquí, si no me equivoco, ahí, perfecto, entonces lo que tendremos que hacer, es solamente matar a este rápido, y yo creo que con eso estaríamos, bueno, alertamos al otro, pero no importa, porque vamos a llegar a matarlo, pero yo, uy, estamos un poquito en la mierda, bueno, si por lo menos nos alertamos al otro rápido, pero ya no tenemos lanza, así que, claramente nos vamos a tener que ir, uy, nos doy un palito, perfecto, entonces yo voy a ir dejando, uy, vamos a tratar de, traerlo un poquito acá, le damos automático, nos equipamos este palo, y listo, voy a ir dejando el video aquí, sepan que también, para volver a la moto, lo único que tienen que hacer, no hace falta recorrerse todo el mapa, salen y vuelven a entrar, y siempre van a spawnear en la moto, vamos a ir hasta la moto, para ver el recuento de la cinta, que seguramente sean alrededor de 10 otra vez, yo quería por ahí mostrarles, un video sacando más, pero bueno, se ve que está medio pobre el asunto de la cinta, y de hecho tampoco he gastado toda la energía, vean que gasté la mitad, o sea que bien podríamos decir, que gastando toda la energía, podríamos conseguir el doble, de lo que tenemos aquí, que son, claro, 10, o sea que unas 20, gastando toda la energía, yo creo que se podría conseguir, yo voy a seguir haciendo esto, y de última les dejaré por aquí pegado, una foto de la cinta final, que me llevé, así que bueno, espero que el método les sirva, la verdad que es muy útil, para farmear todo tipo de recursos, también se consiguen armas, también se consiguen partes de ropa, si es que encuentran el cadáver, el cadáver es el que daba la contraseña antes, digo por si no se entera, uy salió un evento perfecto, lo voy a dejar caminando hasta ahí, así me voy a tomar algo, así que bueno ya verles, un saludito, y espero que el tutorial les sirva, y que se puedan hinchar a cintas, y llavecitas, si tienen suerte, si no son como yo, y tienen suerte, llevo como dos semanas, buscando sus estrellas, que me faltan, así que bueno ya verles, un saludito, y los dejo con el panda, y los dejo, y los dejo, y los dejo, ¡Gracias!